Más de 300 años después de irse a pique alcanzado por cañonazos de corsarios ingleses, el Galeón español San José sigue estando en el centro de una batalla legal para hacerse con el enorme tesoro que llevaba a bordo. Un tribunal de Barranquilla en Colombia ha ordenado el embargo o secuestro del cargamento del San José, en respuesta a una apelación presentada por la empresa Cazatesoros estadounidenses Iser Charmada, que reclama la mitad de las riquezas. El gobierno colombiano asegura que no permitirá que el tesoro del Galeón acabe en manos de anticuarios, coleccionistas y cazatesoros. El San José se hundió el 8 de junio de 1708 cerca de Cartagena de Indias, convirtiéndose en sepultura de cerca de 600 marinos españoles. En su interior llevaba oro, plata, esmeraldas, cañones de bronce, un cargamento de incalculable valor que le ha valido el apelativo de Santo Grial de los Naufragios.